Noticias Caracol. 12.45. En el país hay una tormenta política por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban las reformas. Rubén Darío Bayora nos cuenta qué fue lo que dijo el presidente Petro en las últimas horas en Cali. Alejandra, buenas tardes. Empecemos hablando del escenario de esta propuesta. Fue durante la minga en Cali, en el sector conocido como Puerto Rellena, sitio de las protestas en el denominado estallido social donde el presidente Gustavo Petro dijo varias cosas. Por un lado, que querían darle un golpe a su gobierno, que pocos respondieron a su llamado de un acuerdo nacional para sacar adelante sus reformas que en este momento valga la pena decir están en cuidados intensivos en el legislativo. Recordemos cómo empezó en su discurso a ambientar esta propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. En mi gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin inocencias ingenuas. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó. Entonces no es el pueblo el que se ve arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. Después de este pronunciamiento fue subiendo de tono el discurso del mandatario. Volvió a cuestionar los allanamientos que se han dado por cuenta de la financiación de su campaña, por la suspensión de diplomáticos en México y sobre todo porque sus reformas están estancadas. Ahí fue donde dijo que ese escenario es el que busca que se transformen las instituciones a través de esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan Pues hace algunos minutos el presidente del Congreso, Iván Name, se pronunció y dijo que el país no va a aceptar amenazas ni presiones y que el Congreso tramitará tranquilamente las propuestas que se han llevado ante el legislativo. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad. Serenidad y respeto eso es lo que reclama el Congreso de la República frente a esta propuesta que ya empieza a generar todo tipo de reacciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Daniela. A propósito de la propuesta del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido una cascada de reacciones en las que se han generado. Juan David Ríos, ¿qué ecos hay a esta propuesta del primer mandatario? Alejandra, hola, muy buenas tardes. Y mire, y los ecos a esa propuesta del presidente Gustavo Petro de esta nueva Asamblea Constituyente ha llegado desde diferentes sectores del Congreso. Miembros de partidos como la Alianza Verde también el Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y Conservadores han rechazado esta idea y piden el tiempo prudente en el legislativo para debatir las reformas sociales. Esto dicen las voces en contra. No hay espacio político y social en el país para una constituyente. La del 91 se construyó en concordia en un momento de armonía entre los sectores muy diferentes. Necesitamos hacer cumplir la constitución del 91. Yo lamento que el presidente Petro haya renunciado a gobernar, que él no quiere encontrarle solución a los problemas del país, sino azuzar, agitar y dividir a la sociedad. Y debería el presidente decirle al país cuál es el fin. Si quiere revocar el Congreso para imponer las reformas sociales, si quiere la reelección. Yo creo que aquí hay una institucionalidad que hay que respetar. Y presidente Gustavo Petro, Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia necesita que usted gobierne, que saque adelante su Plan Nacional de Desarrollo, que deje de improvisar, que sus ministros dejen el activismo a un lado y de una vez puedan hacer una buena ejecución del presupuesto nacional. Gustavo Petro se quitó la máscara, ya reveló que se quiere quedar en el poder. No va a someter al Congreso y no va a someter al pueblo colombiano a sus delirios emocionales. Pero por el otro lado están los partidos de gobierno que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico. Ellos defienden la postura del presidente Petro y piden abrazar esas propuestas del cambio a ver la necesidad de una transformación en las instituciones, según ellos, ancladas en el poder. Sin embargo, el senador Iván Cepeda pide que se avance en el diálogo de un acuerdo nacional por encima de todo. Esto es lo que dicen las voces a favor. Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que a través de un diálogo y una concertación nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país. El presidente ha dicho que está firme, que el pueblo no se puede arrodillar a las instituciones, que no es capaz de interpretarla y que de tal manera lo que hay que hacer es transformar las instituciones, que no podemos caer en violencia si no es profundizar la democracia. Yo apoyo a la constituyente que propone el presidente Petro. El Congreso de la República no está reconociendo que más de 11 millones de colombianos le dieron un mandato al presidente. Transforma el país. Más de 11 millones de colombianos estuvieron de acuerdo con una reforma a la salud, una reforma laboral, una reforma pensional. Invito a los colombianos a abrazar este esfuerzo. El señor presidente hace la propuesta de la constituyente, la que hoy rechazan sectores de la oposición. Hoy no les conviene a ellos una constituyente. Hace un par de años sí les convenía a una constituyente para salvar a una persona. Hoy estamos hablando de una constituyente para dignificar la vida de toda la sociedad colombiana. Y las redes sociales también se han prestado para que otras voces de la vida pública se pronuncien al respecto. Iniciamos con el trino de Antonio Navarro Wolf, que recordemos fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Constitucional que redactó la actual constitución política. Navarro dice que no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. También Fernando Carrillo se pronunció uno de los principales líderes del movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Ahí mencionó que el problema hoy no es la constitución, es la radicalización que asfixia el diálogo y los acuerdos. Pero tenemos también más reacciones por parte de exministros. Por un lado está Cecilia López que en este trino menciona que la constitución del 91 no solo tiene todas las herramientas para una transformación social, sino que fue concertada por muchos grupos. Dice que ella juró defender esta constitución, eso hará hoy y siempre. Y a esa respuesta está el también exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Y ahí dice tengo exactamente el mismo punto de vista de Cecilia López, la constitución fue un gran acuerdo nacional que introdujo una serie de principios, reformas sociales que en quienes hemos sido funcionarios públicos hemos buscado aplicar. Y terminamos en redes sociales con lo que dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahí el alcalde menciona que al presidente Petro está intentando llevar a Colombia a una guerra civil. Petro, y cito, no busca reformas para beneficiar a los colombianos y lo que busca son artimañas para perpetuarse en el poder. Eso es lo que aparece en redes sociales. Pero tenemos que recordar también las veces que el presidente Gustavo Petro ha dicho no a una constituyente. Y una de ellas precisamente fue en el debate de Noticias Caracol para las elecciones presidenciales del 2022, el 27 de mayo, dos días antes de la primera vuelta presidencial. El entonces candidato Gustavo Petro indicó que no convocaría a una constituyente en las preguntas de sí y no y también señaló en el debate que no buscaría una reelección ni apoyaría a un referendo si sus propuestas no eran aprobadas por el Congreso de la República. Eso fue en el debate para estas elecciones. Y otra fue en las elecciones del 2018 para entonces con Antanas Mocus y Claudia López. El candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, firmó en mármol lo que ellos denominaron como los 10 mandamientos que no eran otra cosa que las 10 promesas que supuestamente cumplirían si conseguirían vencer en las urnas. En ellos, el mandamiento número dos decía no convocaré a una asamblea constituyente. Y terminamos este radar de la política con el último trino del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Ahí asegura que la propuesta sí va a desatar un debate nacional y que está bien que eso suceda, que será en el legislativo en donde estarán estas discusiones. ¡Gracias!